Muy buenas a todos, hoy les traigo otro nuevo tutorial y hoy vamos a personalizar tu canal de YouTube. Esta es la nueva novedad que salió de YouTube. Vamos a ir para que vean lo que es. Cómo quitar nuestras fotos de perfil, cómo quitar la foto que está detrás de nuestra foto de perfil y editar alguna cosita más. Vamos a ir a estudio. Luego que estemos en estudio, vamos a ir a esta parte nueva que salió ahora, que dice personalización. Luego que estemos en esta parte, vemos la nueva novedad de YouTube que sale. Para personalizar podemos cambiar nuestra foto de perfil, podemos cambiar nuestra foto de banner y podemos cambiar la marca de agua. Y si le damos a información básica, podemos cambiar lo que dice la descripción de nuestro video. Podemos también configurar las páginas que queremos que salgan en nuestra, en nuestro banner, en nuestro canal de YouTube, nuestro WordPress si tenemos, o páginas de Facebook o alguna página que quieran agregar. Ahora, el total son cinco. Entonces, este es el video que quería mostrarle. Estas son las novedades que ha salido. Y es muy sencillo ahora. Ya no tenemos que dar un montón de vueltas para buscar esta opción. Y ya la tenemos aquí, muy fácil, muy intuitiva. Y ya cuando modifiquen, simplemente le dan a publish, a publicar. Y listo. Con eso, ya terminamos de hacer una personalización a nuestro canal. Es cuanto a esto, hasta la próxima.